Si en las próximas horas saldrá a dar algún mensaje en un video como ha sucedido en ocasiones anteriores. En el ambiente quién sabe de quién, ya aquí puntualmente el doctor Alcocer, que es posiblemente el médico con la mejor reputación y preparación del país y que está al frente de la Secretaría de Salud, pues ya nos presentó hace una hora el diagnóstico sobre el estado de salud del presidente. Desde luego que hay voces que se nuten de la desinformación. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente. Nada más para aclarar, porque había quedado un poco también la duda. En ningún momento entonces el presidente fue al hospital militar, no ha habido necesidad de que acuda a ninguna otra institución de salud. Sí, únicamente se ha atendido aquí nada más en Palacio Nacional y aprovechando si nada más está tomando paracetamol o algún otro medicamento. Lo primero ya informamos ayer que durante la mañana del domingo, cuando llegaba a la primera actividad de la gira que se tenía, pues iba ya con síntomas de resfriado por prevención y por protocolo. Se realizan en estos casos pruebas de COVID o de influenza. Los médicos sugirieron que por precaución acortara un poco la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México en prevención. Entonces no fue a ninguna institución de salud aquí en la Ciudad de México nada más. No, él se le practicó en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan a cabo estas reuniones cada 15 días y posteriormente cuando llegó a la Ciudad de México se le comunicó el resultado de la análisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!